Hola queridos amigos, soy Gustavo González Amigos del canal Terminamos ayer, sábado 28 Una última sesión ya del taller de paleta y mezcla Bien, referido al libro Artefigura De paleta y mezcla Sobre teoría de color, pero en cuadros realistas Solo realistas Y quien mejor que Joaquín Sorolla Para hacer justamente los ejemplos, la demostración Pero llevado a un punto de la copia Hacer una copia Entonces esto ha sido en enero Estoy en enero ahorita todavía Y bien, lo que hicimos es esto Compartir unas láminas de una sección del famoso cuadro De los niños de la playa Y hemos hecho la copia En dos sesiones Aquí el resultado Siempre en la clase Es muy necesario Tener la paleta muy cerca A la vista Ha habido mucho uso de cadmios Los cadmios Ya Sorolla Utiliza Óleos, pigmentos Modernos Como los que usamos nosotros Él es Prácticamente toda su pintura Es contemporánea Yo diría Es fresca Es atrevido Él en su estilo Y como sabemos Según sus cartas Él Mandaba Traerse Del Reino Unido Desde la fábrica De Winsor & Newton Él escribía Una lista de colores Que debían enviar Entonces podemos hacer Una lista de colores Que él utilizaba Y bueno Hay mucho que está A la vista Pero a la vista De quien sabe Interpretar Un cuadro Por suerte Tenemos Ahora Los museos Se encargan De darnos imágenes Donde tú puedes hacer Un acercamiento Muy preciso Incluso Hasta ver La capa pictórica De cerca Casi mejor De lo que podrías Hacerlo Delante del cuadro Porque a veces La posición del cuadro La luz La distancia Que no te dejan acercarte Es Digamos Perjudicial Para aquel Pintor Que si quiere Estudiar Muy profundamente Una sección Y acercarse Para ver Ese ritmo De la pincelada La densidad A ver si puede Descubrir Más y más cosas Yo A ese punto Tengo memoria Recuerdo mucho Mis visitas Aquí Al museo De arte De Lima El museo Más grande Que tenemos En donde Tienen Digamos Una colección Histórica De pinturas Precolombinas Hermosísimos Huacos También Policromados De culturas Peruanas Si te pasas Por Lima Y si nos contactamos Nos vamos Al museo También tienen Cuadros De todas Nuestras épocas Y claro Para mí Lo más interesante Finalmente Es la época Republicana La época Republicana Así se le llama En donde Vemos cuadros Académicos Y realistas Es ahí Es ahí donde Yo me pasaba Me pasaba Muchas horas Así Yendo Con una lupa Con una lupa Y en ese entonces Hablo de Inicios De los 90 En ese entonces En el museo De arte Eran como Tres Tres ancianitos Que cuidaban Los cuadros Entonces ellos Se sentaban A veces Se quedaban Dormidos Era una época Como más inocente No es como esta época Que hay el peligro De que alguien Le tire Una pintura Al cuadro Bueno Y había Un muchacho También Un muchacho Con su pelo Largo Ahí Jovencito Que había entrado Recién A ser Vigilantes De los cuadros Entonces se paseaban Y yo Iba con mi lupa Y yo Iba donde ellos Iba tantas veces Que ya me conocían Ya me saludaban Desde lejos Ya sabían Que yo no No me iba a atrever A tocar los cuadros Pasaba por delante De la De la De la tira esta Que no Con las barras Así Para que nadie se acerque Pasaba por delante Y me quedaba ahí Y observaba Algunos cuadros De Francisco Lazo Ignacio Merino Y Bacaflor Los observaba Al centímetro Acercándome muchísimo Bien Acercándome mucho Mucho Al cuadro Y pudiendo descubrir Un poco Esas técnicas Con los años Ya he podido ver Más y más Las capas Y se nota Hasta el dibujo Por momentos Es muy interesante El estudio De los cuadros En físico Pero si es que Te lo permiten Claro Lo único Que me decían Estos señores Es que Cuando yo escuche Que vengan Los escolares Los niños Otras personas Que salgan Que no deberían ver ellos Que yo estoy acercándome Tanto a los cuadros Incluso en esa época No había cámaras De vigilancia Y bueno En esa época Han pasado tantos años Yo regreso Cuando regreso al museo Ahora el jefe El jefe de ellos O al menos Tiene un alto cargo Es el muchachito De ese entonces Que venía con su pelo largo Ahí sigue trabajando Se hace carrera Pues en la vigilancia De museos Tienes que ser Un experto Celoso Creo que Me hubiese gustado Trabajar en ello Aparte de que Estudiaba los cuadros Me hubiese gustado Cuidarlos Convivir con ellos Como si fueran Familiares Ok Entonces En el En el En el taller De Sorolla Hemos Todavía está fresco Hemos descubierto Varias cosas Está referido Cuando Cuando el taller Se refiere a Paleta y mezcla Se refiere a Que vamos a entender Cómo es el manejo De la paleta En cuanto a la teoría De color También Y Cómo Cómo debemos Utilizar la paleta Son como Sugerencias técnicas Para que tengas Un acabado Más limpio Un uso Razonado De cómo Hacer tus mezclas En los espacios Puesto que Para un autodidacta Resulta ser Como Resulta ser Como un misterio Tenemos la paleta Pero cómo la usamos O sea ¿Quién nos enseña eso? A veces en los libros No está Lo dejan así Como un Un tema A libre elección Como Acomodar los colores Los espacios En general Lo que podría mencionarles Es esto Imaginemos Un plumón Y hacemos Unas líneas negras Acá El acomodo De la paleta Debería ser Con un orden Que para ti Resulte lógico Y cómodo Más allá No te puedo decir Porque hay muchas maneras Yo lo Vengo a colocar siempre De luz A sombra O de claros A oscuros Progresivamente Los colores Y cuando fabrico Las gamas Una gama Es una secuencia De colores Pues también Las hago De luz A sombra De claros A oscuros Así En esa secuencia Y en la parte de abajo La reservo Para otros colores Más Lo que no hago Es O no suelo hacer O no lo recomiendo Es digamos Pintar en cualquier lado A donde encuentres espacio De manera desorganizada Y a lo loco Eso si no lo recomiendo Porque tu sientes El descontrol Sientes que Sientes que no tienes Ningún Ningún parámetro De organización Y eso Eso afecta Tus sesiones Tu estado de ánimo Inmediatamente ves una paleta Y ya sabes Como es el pintor Es como la frente De una persona O la cara Bueno Esto no es un color Esto es una goma Con la que sostenía Ahí La tapa de plástico Para el diluyente Para que se quede pegada En horizontal Bien Entonces Hay varias maneras De proponer Yo propongo una Pero siempre les digo A los artistas A los alumnos Que con el tiempo Ustedes fabriquen Una manera De colocación De sus mezclas Acorde con Su forma de pintar Yo solamente Les doy información De una Una manera Lógica Básica Puesto que No es un O sea Cuando se enseña Pintura Pues No es No es un curso Cerrado Y Y como pudiera ser Algún curso Teórico No De historia O que se yo No es así Yo considero Que el mismo Acercamiento Y elección Del campo Artístico Ya hace Hace ver Que eres tú Una persona Algo distinta De un pensamiento Más libre Y debo considerar Ese espacio En el momento Del aprendizaje Dándote La información Pero dándote También Bastante libertad Creativa Para que tú Procedas Ya Porque si no Comienzas a verme Como el papá Dictatorial Que es rígido En los procesos Y que no te da espacio ¿No? Y muchas personas Ya son adultas O sea Ya tienen O sea Los que entran A los cursos Son personas serias Adultas Que ya vienen Con un método De trabajo Bueno Entonces yo les doy Información Y cierto espacio De holgura Para que ellos Propongan también Lo suyo Y recepcionen Poco a poco Alguna novedad técnica Bien Otro aspecto Lo que hemos descubierto Muy hermoso En Sorolla Es La doble capa La doble capa Bien Para poder llegar A una luminosidad A una reflexión De la luz Hemos usado Doble capa Bien Acompáñame así Para poder llegar Como les digo A esa luminosidad En las luces En los brillos En los colores En sí Hemos usado Un empaste primario Y una capa Superior Y es muy efectiva Solamente así He podido lograr Esa luminosidad Que sí se nota En el cuadro Bien Entonces Es algo que Valioso para mí Técnicamente A lo cual Deberíamos acostumbrarnos Cuando estamos haciendo Este tipo de pintura De una carga luminosa ¿No? La reflexión Del color mismo ¿No? La densidad De la pasta No es No es En una sola capa Delgada No No se logra así Por otro lado Por otro lado Sabemos que Sorolla Al pasar el tiempo Y ya pues Volverse un hombre Maduro ¿No? En su técnica Y en su proceder Delante del lienzo Se vuelve bastante Hermético Cerrado No dejaba Que lo vean pintar ¿No? Cosa interesante No podría ser Una crítica Eran épocas Diferentes Incluso En donde Pues él No pintaba Para la espectacularidad Pues no Como vemos Que ocurre ahora ¿No? Bueno Tal vez Necesitaría Él Un grado De concentración Que no permitiría Que lo estén Mirando Y distrayendo Bien Podría ser eso O tal vez Por un celo Profesional Donde no quisiera Él compartir Algunos detalles técnicos ¿No? Podría ser también eso No lo sé Pero si se nota En su Manera de trabajar Que era Un personaje Interesantísimo ¿No? Interesantísimo Un atrevimiento En la En el acabado Miren como Él no detalla Los rostros No veo Que él detalle Los rostros No digo Que sea Un mal retratista Al contrario Era genial Yo creo Que a la altura De Sargent ¿No? Pero Pero al menos En estos cuadros De composición De cuerpos Y escenas Él evita Detallar Los rostros Pues por un Buen gusto Compositivo ¿No? Para no Para no Atraer La vista El peso Visual En los rostros Y que puedas Observar Más bien El resto Del cuadro Con Total comodidad ¿No? Me refiero A que si El rostro Si los rostros Estuvieran Bastante detallados Tu vista Se quedaría Allí Y perdería Valor El resto De las cosas Que él quiere Mostrarte ¿No? Muy bien Entonces Es una visión Así como Velasqueana De algún modo ¿No? Bien Otras novedades Puedo contar Bien ¿Qué más? Saqué ya El tablero De adelante Y acá tenemos La lámina Como fue quedando En el curso De estudios anatómicos También La El mes de enero ¿No? El mes de enero Hemos hecho estudios Generales Del proceso De nuestro método Y esta es la lámina Hemos tomado De ejemplo De modelo Concreto El anciano Otra vez ¿No? El anciano Tomando sol De Mariano Fortuni Un cuadro Impactante Porque siempre Estos pintores Más modernistas Querían obtener De manera inmediata El golpe de luz El golpe de luz Y los colores Todavía Fortuni Es Es más Más Académico Marrón En sus Sombras No es como Sorolla Que era más Colorista En sus Sombras ¿No? Ya en su etapa Fuera de la academia Entonces Bueno La disposición De un anciano Que muestra muy bien El esqueleto Los huesos ¿No? Entonces Con eso Me ha servido Para hacer Las clases De enero En el taller De estudios Anatómicos Seguimos Este taller Tiene una Duración De cinco meses Pero tú puedes Tú puedes Matricularte En cualquiera De los meses Según tu interés ¿No? Ahora en febrero Inicia el taller Nuevamente Pero vamos a hacer La sección De cabeza Y cuello Cabeza Y cuello Vamos a hacer La elaboración El análisis Una investigación Por medio De videos Libros Todo el material Arte figural De estos años Puesto ahí A disposición Para hacer Estos estudios Bien Es un método De estudio Y los espero En este taller A mí me gusta mucho ¿No? Este tipo De elaboraciones Ahora vamos a ir Por secciones Del cuerpo Y estudiándolos De una manera Tridimensional Aquí por ejemplo Tal vez te preguntas Para qué son estos Puntos rojos ¿No? Que puse aquí Son para Afianzar La conexión Entre Lo que estamos viendo Como estructura Esquelética Y el modelo O sea ¿Qué puntos Son los que tienes Que buscar Cuando estás Haciendo el modelo? ¿Para qué? Pues Para Que esté bien Establecida La simetría El movimiento En la parte dura ¿No es cierto? Como el esqueleto De un edificio ¿No? Siempre piensa Como una máquina Que tú construyes O un Andamiaje Para luego Poner las carnes Los tejidos Blandos Necesitas Hacer una demostración De conocimiento ¿Ya? No solamente De un De una actitud Artística Interpretativa Cuando te metes Con la figura Humana Es mejor Que lleves Al menos Unos meses De estudio De cómo Son Las estructuras Internas Acá También Entonces El fuerte La filosofía Del taller Es la conexión Conexión Entre las vistas Internas Bien Entonces Ya cuando Tengamos la observación De un modelo real Ya sabemos Qué es Lo que estamos Viendo Y tenemos Más Fuerza Expresiva En estos Pequeños Relieves Y las partes Duras ¿No? Bien Finalmente En febrero Iniciamos También El análisis Por la copia Del vaco Bien Esta sección Sería La grisalla ¿No? Es la lámina De la grisalla Tendremos Que reproducir Algo Semejante Para luego Ir incorporando El color En las capas Hasta llegar A este tipo De acabada ¿No? Por suerte Como les digo Hay fotografías De gran acercamiento ¿No? Ya tengo Incluso El panel El lienzo Donde vamos Tiene un tamaño Tiene un tamaño Más grande Que el sorolla Para que entre Ahí el dibujo ¿No? Y tengo que ir Produciendo el dibujo En un papel Para asegurarme De que tenga Después la proporción Y lo haré Por traslado Y haré un pequeño Dibujo Ahí con carbón Que luego repasaré Con un pincel Y una tinta Al óleo Esas son las novedades De los cursos Es en lo que estoy Ocupado También hay otros Cursos Que se dan En el Aram De México Una escuela Maravillosa Y son Son de Figura estructural De dibujo Estructural Te dejo El enlace Abajo Y acá En Lima También en febrero Vamos a hacer Un taller Presencial De retrato De retrato En varias técnicas Bien El retrato Es un tema Primordial ¿No? Es muy Es muy requerido Muy bien amigos Eso es en el taller Heracles De mi amigo Víctor Estrada En el centro histórico Muy bien Me despido entonces Vean los enlaces Vean los enlaces También hay un botón De Paypal Para hacer donaciones Si Si eres amable Con Con el taller Y Y bueno Pero Pero yo creo que Debería ser por la compra De cursos Y libros Que ayudas al taller Dejo ahí los enlaces De igual manera Muy bien Espero me acompañen En algunos de estos cursos Que se van a dar Y nuestro contacto En el canal Sigue igual Me doy un tiempo Para Hacerles algunas Anotaciones técnicas Hacer alguna demo La última que hicimos Fue de De dibujo De estructura Básica Del cuerpo No podemos Desligarnos un poco Del dibujo Duro Bien Bien Les agradezco Hasta luego